¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Vuelva, muy bien! ¡Y acá están los ganadores! ¡El rey de TikTok! ¡Muy bien! ¡Pam, pam, pam! ¡Feliz domingo, Kirá! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Yo se las guardo! Ya a los 25, Lucas, se puede ganar un millón de pesos ahora. Listo. Tienen que hacer una compra exacta. Dale. Lo han ganado ya dos veces. Y se han ganado un millón de pesos dos veces. Ok. Así que no es... ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es imposible. Tienen que hacer una compra de 6.500 pesos exacta. Ok. 6.500. Condiciones. Dos. Mínimo tres productos, máximo nueve. No me traigan dos, no me traigan diez. Ok. Y no pueden repetir ninguno. Todos distintos. Ok. Pero pueden ser bebidas. Lo que quieras. Ok. Quesos, bebidas, lácteos. 6.500 pesos. Menos verduras, frutas. Ok. ¿Estamos? Sí. Mínimo tres, máximo nueve. 6.500 pesos. Agarren. ¿Cuánto tenemos? Un minuto y medio. Ok. ¿Un minuto y medio? Para ganarse un millón de pesos comenzando. No se puede repetir. Ya. Arrancaro. Vamos al champán. Muy fuerte en los precios, chicos. Vale, esto. Mételo. Yo un queso te metería. Sí, dale, dale. Tenemos un minuto y medio. ¿Cuál querés? Me gusta el amarillito. ¿Este? Sí, llévalo. ¿Esto cuánto querés que puede salir? No sé. 4.000. ¿Una pesa rusa? ¿Una? Una, para ejército. Para que mienten. Dale. Vamos, vamos. Un minuto, 05. ¿Cuánto vamos? Un minuto les queda. Una almohada allá en el fondo me gustaría porque la almohada... Acá hay... No repitan productos, no me traigan díos. Acá hay como 4.000. No se la almohada. Bueno. 6.500 pesos. Vino, vino, vino. Dale, agarra. Un vino. Acá, acá. Yo conozco el alcohol nomás. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te llevo una colchoneta? Estamos cerca. ¿Yo te llevo una colchoneta? Se va la mierda. Si los juegos de... Se va la mierda. Sí. Yo creo que estamos cerca acá, ¿eh? No. 6.500 pesos. Yo agarraría una longa. ¿Usa la min? Sí, metele, 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 metele. Metele, catanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 6. 6.500. Sí. 6.500. Quedan 10 segundos, chicos. Ahora 10. ¿Qué querés tirar? La colchoneta, pero... ¿Esta escara? No sé. ¿La metemos o no la metemos? ¿Confíamos? Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. ¡Tienso! Agarré. Agarró, la agarró. ¿Tiene el gozo? Sí, esto haciendo piedra, papel o tijera. La agarró, la agarró haciendo piedra, papel o tijera. Llegan a ganar por eso, lo voy a dejar al final eso. Mirá, si lo pasamos por eso, me da... No, la tengo. Sí, sí. 1.200, Alesto. Sí, sí. 1.200. Mmm. 1.200 pesos. Me voy a poner con vos. ¿Por qué agachaditos? Porque acá estamos mejor. Porque acá podés rezar, ¿me entendés? Ah, está bien. De golpe somos todas creyentes ahora. Obvio. Todos, lo onganiza. Lo onganiza. Esperá que está. Ahí está, lo onganiza vale 9.36. Suman 2.136. Tiene que llegar a 6.500. No, vamos a la mierda. No, nos vamos a la mierda. Un binazi. Que vale 2.95. Suman. Ah, pensé que era más caro. 2.431. 2.431, van. Tequila. El tequila vale. Mambo tequila. 3.67. ¿Qué barato me lo llevo a mi casa? Porque es nacional. En el barrio esto no... No, me contensa. A ver, precios cuidados. Acá funciona bien precios cuidados. Obvio. Tenemos inspectores afuera. La verdad. 2.798. Este whisky también es nacional. Es nacional. Me gusta. A ver. Entonces puede ser, ¿eh? 537. Metemos el subidón con el queso. A ver. Fontina, el queso Fontina. Sí, sí. Parecemos los títeles de Crónica, boludo. ¿Cómo se llamaban? La carrosa y una alizona. La carrosa y una alizona. Ey, somos los títeles de Super, Super. Mirá, te mueven un poco así, ¿eh? Son un show. Están hechos mierda. Sí. Dormimos tres horas. Y tocas eso. Sí, estamos todos mal. Nico y Pablo, 3.335 pesos hasta algún momento. Tiene que sumar 6.500. Sí. Y nos queda esto. Y el inflable. Y el inflable. Meteme el subidón, Fontina. Ay, ay. 5.010. El subidón que se metió. Mirá. Mirá que subidón te metí. El piso salir por el pecho. 5.000 pesos. 8.345 se pasaron. Bien igual. No, no, no. Me sacá la duda de esto. Sacame cuánto está. Quiero saber cuánto está. Vamos a sacar la duda de esto. Tenga razón. A ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el precio de esto? Estábamos tan cerca. Con lo que me cuesta. Ahí está. A ver si. 1.860. Está bien. Está bien. No está mal. No está mal. Se nos van a olvidar. Se pasaron por el montón. Gracias por haber venido. Bravo. Son divertidísimos, talentosísimos. Los seguimos en las redes. Gracias. Son muy buenos.